¿Trabajas mucho y tienes pocas vacaciones? No solo te pasa a ti, México es uno de los países con menos vacaciones y uno de los que más trabaja entre los 34 integrantes de la OCDE. Para un estudio a nivel internacional, la organización analizó empleos asalariados, autónomos y horas de trabajo, y mientras los mexicanos solo tenemos 6 días de vacaciones, los franceses gozan de un mes de descanso el primer año de trabajo. En América Latina, Brasil tiene 30 días, Chile 15 y Costa Rica 10. Según la ley, un trabajador mexicano deberá laborar 12 años para alcanzar un máximo de 24 días de vacaciones. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué puedes hacer con 6 días al año? ¿Qué puedes hacer con 6 días al año?